¡Hola chicos y chicas! Bienvenidísimos a un nuevo vídeo de Cocoa Avalorios. Esta semana te propongo hacer estos preciosos anillos con Miyuki. Son súper fáciles de hacer, fíjate si son fáciles que el blanquito que ves en la imagen lo ha hecho una de mis amigas que jamás había cosido Miyukis y yo creo que para ser la primera vez le ha quedado increíblemente bien. Ella dice que no, así que apóyame en los comentarios diciéndola que de verdad que para ser el primero está fenomenal y que no lo deje porque va a ser una profesional. Y en cuanto a ti, si te apetece aprender a hacerlo, ¡vamos a por ello! Coge un buen trozo de hilo y pon dos Miyukis. Ahora pasa tu aguja de abajo hacia arriba por la que tienes más cerca del extremo. Al tirar verás que se pone una encima de la otra. Ahora pasa la aguja por la que tengas más arriba para poder colocar el hilo. Si se te descoloca como me ha pasado a mí, no te preocupes, que no cunda el pánico. Con los deditos lo pones uno encima del otro. Coge otra Miyuki y mira, como el hilo te viene por aquí, lo vas a meter por el lado contrario. Verás que se te vuelve a colocar encima de las otras dos. Ahora pasa la aguja por esa misma Miyuki para colocar el hilo. Coge otra nueva Miyuki y mete de nuevo la aguja por el lado contrario al que te viene el hilo. Y devuelve la aguja a su sitio pasándola por esa misma rocalla. Así es como se va a empezar siempre a coser el punto ladrillo. Para que te quede como a mí, tienes que meter en total 8 rocallas. Cuando ya lo tengas, vamos a empezar a subir el tejido. Mira, coge una nueva rocalla y vas a meter la aguja por el primer hilo que hay entre la primera y la segunda rocalla. Verás que al tirar se te queda como medio rara, pero no pasa nada. Mete la aguja de nuevo por esa misma rocalla y verás que al tirar se coloca sola. Y si no lo hace, la forzamos porque aquí quien manda somos nosotros. Coge una rocalla más y la vas a meter por el segundo hilo que se ve entre las de abajo. Así. Tiramos bien y vamos a devolver la aguja hacia arriba metiéndola por esa misma rocalla. Te lo explico de nuevo. Cogemos una rocalla, metemos la aguja por debajo del hilo que une las dos de abajo y devolvemos la aguja hacia arriba, tirando bien fuerte. ¿A qué es fácil esto de coser el punto ladrillo? Bueno, pues repite esto hasta que hayas metido en total. Vas a repetir esto hasta que tengas cuatro y a partir de ahí vas a hacer otra línea de otro color. El procedimiento no varía, solamente cambiamos el color para que se vea algo distinto. Pero ahora vamos a hacer una ampliación que es lo contrario y para ello necesitamos empezar con dos Miyuki. Ahora vamos a meter la aguja exactamente igual por debajo de ese hilo que une las de abajo y tenemos que devolverla siempre por la que está más hacia el centro de nuestra labor. Meteríamos una rocalla normal, como siempre. Y ahora, fíjate, hay que hacer otra ampliación y para ello hay que meter la aguja por el mismo sitio que hemos metido la anterior. Verás que se queda como un poquito medio rara atrás, pero no pasa nada. La fuerzas un poquito con el dedo y devuelves el hilo a través de ella, como hemos hecho siempre. Vamos a seguir ampliando. Recuerda, para empezar con ampliación siempre se hace con dos. Y se devuelve el hilo hacia arriba por la que está más hacia el centro de nuestra labor. Y el resto de la fila se va a coser exactamente igual que siempre hasta que lleguemos al final. Esa última la tenemos que meter por el mismo sitio que hemos metido la penúltima. Que no pasa nada, se queda raro porque al devolverla hacia arriba se nos coloca. Ya solo te queda hacer esas ampliaciones hasta que tengas los dos lados del lazo exactamente iguales. Y para rematar ese tejido lo que vamos a hacer es un zigzag en esa última línea. Y cuando ya creas que estás seguro, cortas y quemas un poquito el extremo. Y para hacer el arito lo vamos a hacer igual que al principio, pero esta vez vamos a meter seis rocallas. Meteríamos la aguja de abajo hacia arriba por las tres primeras y al tirar, verás, se te ponen unas encima de otras. Ahora, así. Mete la aguja a través de las de arriba para colocarlo. Y coge otras tres. Lo meteríamos por el lado contrario del que nos viene el hilo para que se nos coloquen encima. Y hay que colocar el hilo y para ello pues lo metemos por las tres que acabamos de meter. Es muy fácil. Es como empezar el punto ladrillo, como hicimos al principio de nuestro lazo, pero esta vez no vamos a seguir hacia arriba, simplemente vamos a hacer un aro. Cuando ya sea lo suficientemente largo para rodear tu dedo, vamos a unir esos lados para hacer el aro. Para ello lo colocas así, uno encima del otro y fíjate, vamos a recorrer de esta manera todo el perímetro. Así se nos juntará y no se nos va a soltar nunca, no se romperá el hilo. Cuando ya lo sientas seguro, le haces un par de nudos a los hilos y ya puedes cortar. Para unir el aro con el lazo se puede coser perfectamente, pero se me hacía un poquito complicado, así que simplemente yo lo he pegado con un buen pegamento, en mi caso el de Hasulich, que es genial. Lo deja secar y ya tendrías tu anillo hecho. No me digas que no ha sido fácil. Si te ha gustado el vídeo déjame un super like, suscríbete si no lo has hecho y recuerda activar la campanita. Puedes ver más tutoriales como este en CocoaTutoriales.com y recuerda que tienes los links a todos los materiales en la descripción de este vídeo. Un abrazo muy fuerte allá donde te encuentres y recuerda que nos vemos el sábado que viene en un nuevo vídeo. ¡Gracias!